Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, muy buenas noches. Mi nombre es Dolce La Muñeca Medina y es otra noche que nos toca estar justamente en el Palenque más importante de México, el Palenque Nacional de San Marcos 2018, que en esta ocasión trae al ídolo de multitudes, que es conocido mejor como Pancho Barrasa, ya con un soldado en Chicago y por supuesto no va a ser la excepción aquí en el Palenque Nacional de San Marcos para ver cómo se llena esto y por supuesto para ver qué nos platican en la conferencia de prensa. Así que tú no te despegues porque ya sabes que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido. Y eso va a ver. Los soldados más bonitos que me llevo es cuando la gente sale súper emocionada, vea contenta, grita en otra y otra y ya no hay tiempo, ¿no? Pero porque hay ciertos lugares ahí en Estados Unidos que es tal horario y como hay un cierto sindicato que no te permite más, pues es ahí, ¿no? Entonces ves esa gente que sale bien emocionada, que está afuera, que tú sales, están buscando a ver por dónde vas a salir para estar ahí esperando una foto. Eso es súper bonito para mí. ¿Qué te pasó? Lo más reciente, el más reciente sencillo, le dimos secuencia, secuencia a unas composiciones que hice junto con Horacio Palencia. Entonces yo sé desde antaño, sé que cuando tú armas algo con un compositor y un artista tienes que darle secuencia para que esto tenga una lógica. Entonces el primer sencillo que saqué, el de Nunca cambies, perdón, el de Yo estaba solo, es algo que hice el dueto con Horacio Palencia, en coautoría, perdón, después del de ¿Qué te pasó? también. Y ya cerramos con este que se llama ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a lo mejor? Pues ya hicimos algo con Calimba, ¿no? Está bien chistoso eso porque la música es música. No importa a qué género te dediques, si eres reggaetonero, si eres popero, si eres de banda, simplemente canta. ¿Qué importa que te acompañe? Y ya estoy seguro que sí va a haber cosas muy interesantes, no les puedo adelantar nada, nada más. ¿Para que no le entrarías? ¡Eh! ¿Qué ratito le entramos? ¿Sí? Sí, nada más nos lo grabamos porque estamos con la responsabilidad de sacar adelante un género musical, sin enredarnos mucho en lo demás. Hay que respetar lo que nosotros hacemos, lo que hacen ellos, que al final de cuentas tú vas a un evento de banda en estos tiempos y vas a ver en su mayor parte el mismo público que va a ver un evento de reggaeton. Simplemente son ritmos populares y la gente los sigue. Buenos días, así como concluye la noche de Pancho Barrasa. Ya saben, mi nombre es Dulce la Muñeca Medina y estamos justamente desde Guascalientes, que ya quedan pocos días de disfrutar la Falla Nacional de San Marcos 2018. Y bueno, pues en esta ocasión cantamos y lloramos y bailamos con la música de Pancho Barrasa. Desde música romántica, ignoraste mis lágrimas y por supuesto mi enemigo es el amor. Estas son las canciones que más ocurrieron en Aguascalientes y por supuesto que las disfrutamos esta noche. Ya saben que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido y seguimos aquí con más de la noche en la Feria Nacional de San Marcos. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales. Sapsgrupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido.